Hola amigos de Abre y Azul, ¿cómo están? Otra vez traemos una cápsula muy muy especial y esta vez ya andan viendo a la invitada Pau Chavero, seleccionada Sub-20 ¿Cómo estás Pau? Muy bien, contenta de estar aquí, de invitarme y pues qué emoción que sepan de mi historia Yo ando emocionada aquí, puro talento Yo soy muy fan de la selección femenil y ya aquí tener una figura yo ando modo fan hoy Sí, perfecto Vamos a hacerte algunas preguntitas para saber cómo fue tu experiencia con la Sub-20 un poquito de tus goles que estábamos hablando que anotó contra todos los rivales así que te voy a hacer algunas preguntitas y ya dijimos que selección Sub-20 pero cuéntanos de qué platícanos a qué fueron qué torneo fue ¿Cómo estuvo? Ok, pues fuimos a un premundial para el pase al mundial en la CONCACAF y pues fuimos a República Dominicana pues obviamente para pasar ese boleto al mundial y eso fue a lo que hicimos Y lo consiguieron, obviamente Sí, nos conseguimos y estamos muy contentos por el pase al mundial Mucha emoción, mucha emoción y una pregunta ¿Fue ahí todos los partidos en República Dominicana? Sí, de hecho fue ahí todos los partidos quedamos un mes en República Dominicana y jugábamos un día descansábamos uno y jugábamos al día siguiente o sea, los partidos eran seguidos como solo era uno no era ida y de regreso entonces pues era muy pesado porque teníamos que entrenar descansar y jugar y otra vez entrenar, descansar y jugar O sea, un mes de muchísima demanda Sí O sea, ahorita acabas de regresar se quedó dos semanas ¿No? ¿Sigues cansadita o ya te reposiste? No, sigo cansada pero pues ni modo aquí andamos otra vez Con toda la playera de la selección mexicana portándola bien y justo, ¿no? También que la anotaste a los tres equipos contra los que jugaron ¿Contra quién jugaron? Para empezar Jugamos contra Panamá Curacao Guyana Guyana Así Sí, Guyana Y esa fue en la fase de grupo Ya acabando la fase de grupo nos enfrentamos a Canadá y Estados Unidos Eso fue lo más complicado Ah, y a Salvador El Salvador Sí, el Salvador Fue lo más complicado porque ya es otra fase como que todos los equipos quieren ir por el boleto al mundial Entonces pues es muy difícil porque ya te enfrentas a equipos más fuertes que es Canadá y Estados Unidos Y fue la semilla Llegaron hasta la final, ¿no? Sí, llegamos hasta la final pero nosotros pensábamos que no nos íbamos a enfrentar con Canadá que es lo que no queríamos enfrentarnos contra Canadá pero pues se nos dio enfrentarnos contra Canadá y le ganamos 1-0 fue un partido muy reñido donde en los últimos minutos ya estábamos así de que ya cabe, ya cabe y en el momento que pita el árbitro y decimos no manches ya tenemos el pase al mundial pues ya esa es la otra fase que es la final pues ya no estás tan preocupada porque ya tienes tu boleta al pase Obviamente queríamos llevarnos la copa pero pues por errores pues no se nos dio pero tenemos una segunda revancha que es ir al mundial y sabemos que nos la vamos a encontrar en Estados Unidos Qué emoción yo soy muy fan como les digo del fútbol femenil y contra Canadá o sea yo he escuchado que Estados Unidos y Canadá son de las más fuertes ¿Contra cuál se preocupaban más? ¿Estados Unidos o Canadá? Pues la verdad con los dos sinceramente los dos son unos unos rivales muy fuertes pero también México estaba imponiendo ahí este siempre estábamos goleando este no nos metían gol en casa que eso también impone mucho a los rivales de que vamos contra México no ha recibido gol en casa y está goleando o sea saber que la liga ha estado ayudando a esto de la selección mexicana porque se está viendo que México ya está para grandes cosas y eso me gusta porque ya intimidamos a los rivales de decir vamos contra México y no solo decir vamos contra México vamos contra Estados Unidos vamos contra Canadá que son los más fuertes y pues nada pues esa emoción de ganarle a Canadá una potencia grande fue algo maravilloso en verdad siempre habíamos querido ese pase al mundial y mira que conseguirlo con Canadá es que es pase al mundial o sea muchos dicen no o sea pase al mundial yo creo que el sueño de cualquier futbolista y ser parte de esa experiencia pues más si te ha caído el 20 de justo eso o sea de chiquita ves mundial eso es todo y ahorita decir yo fui parte de que México su 20 se vaya al mundial si te cayó el 20 ya si la verdad fue una sensación impresionante porque como lo dijiste desde niña yo lo estaba soñando desde niña ese era mi sueño de tener un mundial un premundial y decir el día de mañana a lo mejor a mis hijos decir yo fui parte de ese proceso yo estuve en un premundial o no sé a mis primos que son los que ahorita estoy más cercanos a ellos y saber decirles ¿saben qué? échenle ganas a todo lo que ustedes quieran porque pueden hacer grandes cosas y eso es lo que a mí me emociona de ser el ejemplo de mi familia que mi familia está contenta por este proceso que estoy llevando el nivel que está trayendo la Liga MX Femenil no creo que hayan medido muchas personas lo que está llegando esto y para el fútbol femenil en México ¿no? sí, claro y pues es cierto lo que dices hoy en día México se ve que la mayoría de las jugadoras ya juegan Liga MX y ya se conocen por ejemplo en mi convocatoria tuvimos una semana en el CAC pero solo convocaron a 26 y se iban 20 esa semana tenías tu aprueba y yo era de fuera todas ellas ya se conocían y yo era la nueva de esa convocatoria eso es algo muy difícil porque dices todo el mundo ya se conoce llegar a un equipo nuevo es como de bueno pues ni modo así son las cosas y si es para ti pues se te va a dar me llevé muy bien con mis compañeras la verdad es un ambiente muy padre me gustaría volver a convivir con ellas y sé que muy pronto voy a seguir con ellas pero como tú lo dices ya todas se conocen ya saben quiénes son cómo son cómo se llaman y eso está padre porque dices ah bueno por lo menos yo ya te he visto ya sé cómo juegas y hubo un momento donde ellas se acercaron a mí y me dijeron te felicitamos porque no es fácil llegar a un equipo nuevo y que tú seas la nueva te felicitamos porque te viste comprometida al equipo estás haciendo lo mejor de ti y nos estás inspirando a que los sueños sí se pueden a pesar de todas las circunstancias a pesar de que no tienes un proceso ahí puedes hacer grandes cosas y al final que dieron la lista de 20 pues sí sí es una emoción pero también fue algo como un agridulce de que ver a otras compañeras que ya estaban en ese proceso decir rayos yo que soy nueva les quité ese paso pero pues a veces las cosas se nos dan y yo di lo mejor de mí porque ese era mi sueño y es mi sueño estar en un premundial de jugar con la selección mexicana y ahorita mi sueño es estar en el mundial que ahorita estamos esperando a la lista y pues ni modo echarle ganas porque me quiero ir para el mundial no vas a ver que si vas a ir para el mundial yo creo que es pieza clave por mucho que vi del partido y los partidos que diste y lo que estábamos platicando qué se siente haber metido contra todos los rivales un gol al menos qué se siente que ahorita le dije y me dijo no manches si es cierto fue en todos como tú me lo dijiste estábamos platicando de eso y yo no sabía la verdad yo no sabía de que había metido con todos los rivales de fase de grupos yo dije en la torre pues no sabía y entonces cuando me dijiste dije ajá pues es una emoción porque creo que ninguna jugadora lo hace y creo que esas jugadoras marcan la diferencia y empieza a notar a mucha gente te empieza a ver mucha gente y eso me gusta porque habla de mi trabajo de lo que he estado y creo que mucha gente que está aquí sabe cuánto me ha costado llegar hasta ahí llevo cuatro años en Pumas y siempre he estado con esa mentalidad de quiero estar ahí quiero estar ahí y qué mejor de que debutar con selección una debutar con selección no es cualquier cosa es un proceso muy largo que no cualquiera te lo da y debutar y meter gol en tu debut es lo mejor que te puede pasar en verdad es lo mejor que te puede pasar y pues estoy contenta por lo que hice porque se vio la diferencia de que Pablo Echabré está en selección mexicana oye y te voy a preguntar yo más emocional qué sentías o sea eran los nervios los manejaste súper bien porque justo yo creo que algo que te puede dar en la torre en ese debut o justo no la presión que no habías estado en selección que lo quiero hacer bien para seguir entestando llamada yo era un poquito más como emocional porque justo los nervios yo creo que matan y liquidan a cualquiera que puede debutar o justo no solo o sea la selección que es como y es tu sueño cuatro años entonces yo quiero saber cómo manejaste esos nervios son más motivación o de verdad qué pensaste si tú Pau qué pensaste para poder lograr el gol y jugar a tu máximo que no te delatan esos nervios pues sí es una sensación que tienes que jugar contra tus nervios ya es otra cosa ya no es contra equipos de la liga ya es un nivel más fuerte porque son entre países y era mi primera experiencia y saber que me dijeron vas a entrar dije no bueno pues ni modo quita los nervios disfrútalo y pase lo que pase ya estás aquí solo disfrútalo y pues haz lo que más te gusta hacer disfrútalo y vive lo que estás soñando ahorita sí no pues lo que yo te digo yo por ejemplo con cosas chiquitas que juego FIFA me pongo nerviosa y pierdo ya imagínate ya esos niveles mis nervios yo no funcionaría ahí pero justo yo creo que lo que aquí retomo y les puedo decir a ustedes que Pau nos deja y nos enseña disfruten yo creo que el disfrutar fue lo que más lo que estás diciendo ya ya estoy aquí disfruto y disfruta sí gol y con todo sí la verdad es que esa es la clave disfrutar y que no te importe lo que vaya a pasar si la riegas no la riegas la cosa es disfrutar que eso es lo más importante y cómo es Maribel Domínguez de DT cómo fue tu experiencia yo creo que aprendiste mucho también de ella entonces cuéntanos un poquito de cómo fue para ti pues como te dije anteriormente estuvimos una semana en el CAR pero ella no estaba estaba su auxiliar porque le dio COVID o sea te estábamos entrenando sin DT y entonces pues te estábamos entrenando con el auxiliar y yo no supe cómo era realmente yo solo vi a la auxiliar anteriormente había estado concentrada pero también es muy abierta te va a decir las cosas honestamente si lo estás haciendo mal o bien te lo va a decir sin importar que sea y eso es lo que me gusta de una entrenadora que te dice tus errores y por qué no estás jugando y qué te está fallando eso es lo que me gusta mucho de ella de que no le da miedo decirte las cosas que estás mal me gusta porque al final de cuentas nos ayuda a nosotras y al final ya en el premundial cuando estábamos en República Dominicana ya estaba ella y cuando llegó nos atendió muy bien nos saludó súper bien y nos felicitó porque ya éramos las 20 convocadas al premundial y en verdad es súper buena onda justo eso que te dice tus errores aunque te hace crecer porque al final no sé te dice hay que tirar más por ejemplo entonces ya lo tienes más en mente tiro más y no te quedas con el que hice mal o que estoy haciendo mal que no me meten en el titular o que sigo en reservas o que sigo en bancas que bueno y se nota muy buena de te porque justo golearon ya están en el mundial se ve el trabajo y se ve de ustedes y de ella y también yo creo que no solamente es lo que has aprendido que es muy nuevo yo creo que también tomas mucho aquí de Pumas y lo que te han dejado pues justo los entrenamientos con Karina entonces ¿qué complementas lo que llevaste de Pumas allá y lo que aprendiste nuevo? Pues prácticamente Pumas me ayudó porque he estado jugando me ha ayudado a tener esa estabilidad de juego y eso es lo que ven en selección que esté muy activa en Pumas y eso es lo que me gusta porque al final de cuentas yo me lo he ganado y gracias a Karina todo el cuerpo técnico que tengo pues sin ellos no hubiera hecho esto porque al final de cuentas también son parte de esto de que tanto al utilero hasta el jardinero hasta los que están aquí alrededor son parte de esto porque al final de cuentas ellos son los que me ayudan a que yo me vea el mundo y estoy contenta estoy agradecida y que me llevo de selección pues de que pues seguir trabajando de que no le tengo que bajar en mi club porque al final de cuentas es aquí donde tengo que resaltar porque también es mi club lo necesito y este quiero dar lo mejor para ellos y pues nada estoy contenta de que selección me haya ayudado en ciertas formas tanto mental físicamente porque tengo que meterle porque son intensos los entrenamientos y aquí le tengo que meter para que mis compañeras me sigan y yo jalarlas porque yo ya tengo tanto experiencia de decir ¿saben qué? tienen que meterle porque yo la primera vez que yo llegué aquí yo les dije muchos de ustedes tienen que estar en selección y así se los digo muchos de ustedes tienen que estar en selección y Pumas está para grandes cosas y estoy consciente de que Pumas está para grandes cosas y estoy 100% segura que puede llegar a un campeonato 100% segura y eso es lo que me inspira llegar a un campeonato yo no me retiro de aquí hasta tener un campeonato con Pumas esto es eso me inspira te escucho y no se escucha mucho la pasión que tienes por Pumas por la selección por jugar fútbol y no me hasta sentí así la piel chinita ahorita que te escuché qué bonito y justo pues tener una jugadora como tú que vive que ama a Pumas y que justo día a día te exiges más aparte ayudas a tus compañeras muy orgullosa yo de tener jugadoras así en mi club también y también cómo lo tomaron tus familiares cuando regresaste verte jugar en la tele todo ese proceso de tus familiares cómo lo tomaron qué te dicen pues al principio estaban nerviosos porque no sabían si me iba a ir ya cuando le hiciste una broma les dije vengan por mí porque no estoy en la lista y me dijeron mi mamá es en serio y le digo sí vengan por mí no estoy en la lista y al final le volví a marcar y le dije no no es cierto es broma no ven no me van a ver en un mes y mis papás súper contentos me dijeron qué bueno estamos bien orgullosos de ti mi familia estaba bien orgullosa de mí está bien orgulloso de mí y están contentos porque saben que no es fácil que todo lo que he vivido todo lo que he sufrido todo lo que he llorado y hoy en día tengo los resultados que tanto he sufrido y agradezco infinitamente todo lo que me pasó tanto bueno o malo agradezco todo lo que me pasó y también ahorita que estoy no en la cima pero estoy alcanzando la cima también es bueno recorrer todo lo que viviste para no volver a caer y ellos están contentos siempre me dicen pues espero que siempre tengas los pies en la tierra porque no es fácil y hasta ahorita he hecho eso mis compañeras me están felicitando me marcaban me mandaban mensaje diario de cómo vas cómo te sientes y yo les decía ¿y cómo está Pumas? y me decían no, no, no ahorita no te queremos preocupar acá tú concéntrate allá y eso es bueno porque al final de cuentas ellas están preocupadas porque yo resalte aquí y eso me gusta me gusta que tanto mis compañeras mi familia y cuerpo técnico estén motivados a que yo esté aquí y que siga creciendo mi vida futbolística a mis 19 años sí, se ve que justo te motiva tu familia el equipo tus compañeras se ve la pasión y pues qué bonito porque yo creo que la mentalidad que tienes también viene de la familia y yo creo que fue pilar importante también para ti para llegar a lo que eres y pues muchas muchas felicidades a ti y a ellos y me quiero despedir con una anécdota chistosa de estar allá seleccionada una anécdota chistosa hasta lo grabé la primera vez que estuve en selección nos sacaron ya estábamos dormidas y todas teníamos nuestra pijama y entonces nos sacaron a todas y yo dije en la tierra pues qué está pasando ya alguien se metió están disparando algo así y de nada nos bajaron por las escaleras de emergencia y yo estaba grabando y dije pues voy a grabar bien asustada nadie sabía y al final nos dijeron no es que un señor fumó en el elevador y yo no bueno gracias señor por hacer que fumen en el elevador y ya al final de cuentas pues todas estábamos en pijama yo las estaba grabando y es muy chistoso porque todas las jugadoras estaban con su short y una camisa de su club o de selección y yo con mi pijama bien de de mamelucos y prácticamente y me estaban haciendo burla pero esta es una anécdota que salieron en sus sí en las mejores fachas que puede existir en esta vida pues muchísimas gracias Pau un honor yo aquí tenerte de verdad este pues como dije no me enorgüí de tener una jugadora como tú en el club muchísimas felicidades que vengan más logros tanto aquí en Pumas tanto pues en tu carrera con la selección y vas a ver que vas a ir al mundial yo ya sí pues muchísimas gracias por invitarme y qué mejor que cuente la experiencia aquí con todos ustedes no muchísimas gracias y te digo espero pues verte pronto en las canchas y ahí un golecito que lo dediques para para Oriazón ok perfecto sí bueno pues muchísimas gracias